Hola, hola a todos. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Amaury y, pues, como recordarán, estamos llevando un curso de análisis vectorial, el cual no fue concluido debido al paro de actividades en la Facultad de Ciencias. Para solucionar este inconveniente, porque además, pues, ya va bastante tiempo que lo descontinué, pues, he decidido grabar las tres sesiones que faltan. Esta es la primera de esas tres y, pues, voy a grabarla y luego subirla consecutivamente cuando lo sienta necesario, ¿vale? Para comenzar, déjenme compartirles mi pantalla. Así es, así es. En este momento debería estar siguiendo la pantalla. Y, pues, lo que voy a hacer a continuación es abrir esta página de Google Keep para poder dar la sesión, ¿vale? Esa sesión 6 la estoy grabando el 3 de junio de 2021. Sin embargo, no sé cuándo la vaya a subir, por eso no le puse fecha de estreno, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a abordar hoy en esta pequeña plática? Hoy vamos a estudiar diferentes generalizaciones que va a tener un teorema bastante conocido por ustedes. Lo estudiaron en cálculo 2 y es nada más y nada menos que el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo se puede extender a varias variables a través de muchas formas, pues, como recordarán, hay muchas formas de derivar, ¿no? Tenemos el gradiente, la divergencia, el rotacional y todas estas formas de derivar tienen un teorema fundamental asociado. Es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, ¿por qué no empezamos recordando quién es este viejo conocido? El teorema fundamental del cálculo tiene esta forma, ¿vale? Vamos a integrar en un intervalo a, b, la derivada de una función x respecto de x y esto debe de ser igual a f de b menos f de a, ¿ok? Ese es básicamente el teorema fundamental del cálculo. Muchas veces aquí a esta función se le llama f, ¿no? La función integradora, f mayúscula, y si se dan cuenta, es un teorema que nos dice cuánto vale la integral de una cierta función f mayúscula en términos de los extremos de otra integral, ¿no? Que es su derivada y si se dan cuenta nos estamos fijando en los extremos en la frontera del intervalo a, b, ¿verdad? Porque si yo tengo el intervalo a, b, su frontera, yo lo sé porque lo estudié en topología, en cálculo 3, ¿no? Yo sé que este conjunto, sus puntos frontera van a estar dados por estos puntitos que voy a marcar aquí. Estos son los puntos frontera, ¿vale? Entonces, eso es básicamente la magia del teorema fundamental del cálculo, que nos da información de la integral de una cierta función a través de los puntos frontera de otra función. Y esta va a ser la misma idea que va a seguir a todos los demás teoremas fundamentales del cálculo, ¿ok? Entonces, si no se sienten muy listos para estudiar el teorema fundamental del cálculo, vayan a ver el Spivak o el Tomapostor o el libro que les sea de su preferencia, canal de YouTube, que les sea de su preferencia, y estudien un poco este teorema, ¿vale? Bueno, pues para los que ya estén acostumbrados y ya tengan más o menos la idea de qué es el teorema fundamental del cálculo, vamos a empezar a preguntarnos si se puede generalizar, ¿ok? Y la respuesta es que sí se puede generalizar. Y de hecho, se puede generalizar de muchas formas, como veremos a continuación. Entonces, la primera forma que vamos a estudiar es la generalización con gradiente, ¿ok? Si recuerdan, el gradiente es una de las posibles formas de ver a la derivada de una función en varias variables. Vamos a suponer que tenemos una función que va de R3 a R, es una función escalar, tal que un punto A en el espacio se mueve una pequeña cantidad de distancias, de L1, de L2, de L3, así, a lo largo de una curva para llegar a otro punto B. Si se les dificulta un poco, saber a qué me estoy refiriendo, bueno, pues les he preparado una figura para explicarlo al respecto, como de que no, que es esta de aquí, ¿ok? Entonces, yo tengo una cierta curva que une dos puntos A y B, voy a partir del punto A y voy a llegar al punto B. Y lo voy a hacer a través de pequeños desplazamientos. Este es de L1, luego aplico de L2, luego aplico de L3 y me puedo seguir así hasta llegar a B, ¿ok? Entonces, eso es básicamente lo que estoy haciendo, eso es lo que estoy intentando explicar en esta diapositiva. Y ya que tenemos este contexto, pues vamos a recordar algo que ya sabemos. Nosotros sabemos que la diferencial de esta función es nada más y nada menos que el producto punto entre el gradiente de la función T y el vector de Li, ¿ok? Obviamente estos son desplazamientos por cada intervalo i y esto lo vamos a tener para cada una de las flechitas que veíamos en el dibujo que les mostré, ¿ok? Usando esta diferencia a la cual llegamos cuando vimos el tema de gradiente, vamos a llegar a la siguiente integral, ¿ok? Al llegar al punto B, a través de este proceso infinitesimal, vamos haciendo cachitos cada vez más pequeños, el cambio total entre A y B está dada por la siguiente igualdad, ¿ok? Lo podemos escribir así, la integral de A a B, son dos puntos en el espacio, de el gradiente de T punto DL, esto de aquí es una integral de línea, ¿verdad? Es igual a la función evaluada en B menos la función evaluada en A, ¿ok? Entonces esto es a lo que nosotros llamamos el teorema fundamental de los gradientes, y si se dan cuenta es muy parecido al teorema fundamental del cálculo, ¿ok? La única diferencia es que esta función de aquí ya no es una función de una sola variable, ¿verdad? Es una función de varias variables, y si se dan cuenta la idea es la misma. Tengo la integral de una cierta derivada, y esto de aquí es igual a la función a la cual saqué la derivada evaluada en los puntos frontera. ¿Por qué digo los puntos frontera? Bueno, regresemos un poco a ver la imagen que les había mostrado anteriormente. Primero, si se dan cuenta, aquí yo tengo dos puntos, ¿verdad? Y tengo una curva que une esos dos puntos. Aquí yo marqué una superficie, es una sábana que está en el espacio, y lo que estoy haciendo básicamente es calcular cuánto vale el cambio alrededor de todo este recorrido que estoy haciendo. Es como si estuviera calculando el área bajo esta superficie, ¿no? El área bajo esta curva. Estoy calculando esta superficie que está marcada con rayitas. Y, pues sí, ¿no? Si se dan cuenta, estos puntos extremos de la curva serían su frontera. Ya debieron estudiar topología, y esto no se les debería de hacer difícil de entender, ¿vale? Entonces, vamos a regresar un poco a las diapositivas. Esta es básicamente la idea del teorema fundamental de los gradientes. Y, pues, para que quede un poco más claro, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero primero vamos a dar la interpretación geométrica. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, supongan que yo tengo una torre y quiero llevar al final de la torre. Entonces, voy a empezar con mi punto A, ¿verdad? Déjenme escribir una más bonita. Voy a empezar en A y voy a terminar en B. La forma en la que yo puedo medir la longitud total de esta torre, pues, es de muchas formas. Una de ellas es subirme, a todos los pisos, e ir sumando las alturas de cada uno de los pisos, ¿no? O sea, yo tendría, por ejemplo, que puedo medir aquí la primera distancia, luego puedo medir la segunda distancia, luego puedo medir la tercera distancia, y al final, si yo hago esto consecutivamente, cuando yo sume todas estas pequeñas distancias, voy a obtener la altura total de la torre. Pero, si yo soy listo, pues, simplemente puedo irme al final de la torre y comparar esa distancia con el punto inicial de la torre. Ambas son formas equivalentes de medir la longitud total que tiene esta torre. Y esa es básicamente la interpretación geométrica que tiene el teorema fundamental de los gradientes, ¿ok? Entonces, medimos poco a poco cada una de estos cambios, al final integramos y nos queda esta igualdad. Entonces, ya tenemos el teorema fundamental de los gradientes, ya tenemos su interpretación geométrica, y ahora vamos a hacer un recordatorio. Cuando nosotros vimos integrales de línea, recordarán que era muy importante especificar respecto a qué línea, respecto a qué curva estábamos integrando, porque, como vimos en algunos ejemplos, la integral de línea puede variar respecto a la curva que se esté recorriendo. Entonces, ese es el recordatorio. La integral de línea depende de la curva. Entonces, ya que nos queda claro que la integral de línea depende de la curva, podemos ver dos corolarios, dos corolarios, perdón, otra vez, muy importantes o interesantes a recalcar, ¿ok? El primer corolario nos dice que la integral de a a b de el gradiente de la función punto, el diferencial de línea es independiente del camino entre perdón, aquí lo escribí mal entre a y b Pues claro, ¿verdad? Esto no es muy difícil de ver, pues si regresamos a la igualdad que teníamos, a lo que yo llamé el teorema fundamental de los gradientes, vamos a notar que toda esta integral del otro lado de la igualdad no depende de la curva. Aquí está implícitamente respecto a qué curva estamos integrando, pero independientemente de eso, yo tengo dos puntos y los estoy evaluando y estoy haciendo la diferencia de ellos. Si se dan cuenta, esta integral de acá, de la izquierda, no depende de la curva explícitamente, ¿ok? Entonces, esa es una de las ventajas, de las magias que tiene el teorema fundamental de los gradientes. Y como segundo corolario, esto de aquí es un poco más interesante, nos dice que la integral cerrada de el gradiente es igual a cero. ¿Por qué? Bueno, pues porque a es igual a b, ¿ok? Si nosotros tomamos una curva cerrada, a es igual a b. En donde empieza la curva, termina la curva. Y por lo tanto, pues se tiene que t de b menos t de a es igual a cero. Entonces, esta es otra cosa importante. La integral de línea del gradiente de una cierta función punto de l es igual a cero. ¿Ok? Entonces, esto es muy parecido, pues a lo que habíamos visto en el teorema fundamental del cálculo, se llama el teorema fundamental del gradiente. Y para reforzar un poco la idea, vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Entonces, supongan que yo tengo esta función, ¿ok? Es una función de dos variables, x cuadrada y y, ¿verdad? Nada más x cuadrada y y. Y voy a calcular una integral que va a ir de a a b, del punto cero cero al dos uno. Estamos trabajando en el plano. Claro, estos caminos para llegar a de a a b van a ser diferentes. Y se los estoy mostrando en pantalla. Tenemos que voy a ir del origen al punto dos coma uno. Y lo voy a hacer a través de dos caminos diferentes. El primer camino va a consistir en moverme horizontalmente y luego verticalmente. ¿Ok? Entonces voy a moverme por el eje x y luego por el eje y. Y el segundo camino, pues simplemente voy a ir de a a b. Así como me lo dicta Diosito. ¿Ok? Entonces, vamos a ver estas dos posibilidades. ¿Ok? Queremos comprobar que de alguna forma este teorema fundamental del gradiente es pálido. Entonces vamos a empezar. Primero voy a viajar por este camino que consiste en un trazo horizontal y luego en otro vertical. ¿Ok? Entonces ese camino le voy a poner uno. Y lo voy a poner así, ¿no? Uno. ¿Ok? Entonces en mi primer camino yo puedo dividir la curva en dos pedazos. En un pedazo vertical y en un pedazo horizontal. ¿Ok? Entonces aquí esto significa que estoy caminando por el... esta trayectoria horizontal y vertical. Y tengo dos casos, ¿verdad? Primero voy a poner algunas cosas generales que no se les debe olvidar, ¿vale? Ya no las voy a repetir después. Esto es nada más para que se acuerden. El diferencial de línea aquí, ¿quién es? El diferencial de línea es igual a dx en x, ¿verdad? Más dy en y. ¿Ok? Es un diferencial de línea que yo lo tengo bien identificado, está en dos dimensiones. Y como ya tengo la forma general de la función, o sea, como ya sé que t es igual a x cuadrada y, pues yo sé que el gradiente de t es igual a y cuadrada en x, ¿verdad? Perdón, aquí es y, x cuadrada y cuadrada. Creo que la escribí mal también aquí atrás, ¿verdad? Déjenme corregir así rápido. Ajá. Aquí es más bien x, y cuadrada. Ok. Entonces, ahora sí, calculo el gradiente, esto es y cuadrada en la dirección x, más 2xy en la dirección y, y ahora sí me pongo a calcular, ¿verdad? Entonces, como esta curva, como esta primera curva está dividida en dos partes, pues lo único que tengo que hacer es calcular la integral de línea en esos dos pedazos, y luego simplemente sumarlos, ¿verdad? Es una propiedad de las integrales de línea que ya hemos estudiado, que ya sabemos. Entonces, me voy a fijar primero en este pedazo, ¿ok? En este pedazo, si se dan cuenta, la variable y es igual a cero. Y como solo me estoy moviendo horizontalmente, entonces solo voy a tener dx, ¿ok? Entonces, esta información la voy a poner así, en este camino, y es igual a cero, y además se tiene que la integral de línea es igual a dx, porque no hay movimiento en el eje y, ¿verdad? Entonces, dx en la dirección x. Entonces, ¿qué pasa si yo calculo el gradiente punto de L? Estoy calculando el gradiente, que va a ser esto de aquí, ojo que y vale cero, entonces aquí, pues se me va a ser cero, ¿verdad? Y ¿qué es lo que va a pasar cuando yo haga producto punto? Bueno, pues como x y y son ortogonales, pues este producto punto entre estos dos se va a ser cero, y al final, como y es igual a cero, entonces esto de aquí se me hace cero, ¿verdad? Entonces voy a tener que esto de aquí es igual a cero, y por lo tanto, pues la integral de el gradiente punto de L, pues es igual a cero, ¿verdad? Porque el integrando es cero, entonces, pues sí, básicamente ya tengo lo que quería. Esto es en el primer camino, le puedo poner así, ¿no? La curva y. Ok. Vamos ahora a la parte vertical. Ok. Entonces vamos a la parte vertical. Fíjense que tenemos la parte vertical, y en este caso, x es igual a 2, estoy caminando sobre x es igual a 2, y como solamente hay movimiento vertical, entonces tengo que el diferencial es igual a dy en la dirección y. Ok. Entonces voy a poner esa información. Tengo que x es igual a 2, y por otro lado, también tengo que DL es igual a dy en y. Entonces tengo esta igualdad, y cuando yo hago el producto punto entre el gradiente y el diferencial de línea, esto es igual a 2xy de y. Ok. Pero como x es igual a 2, entonces puedo escribir esto como 4y de y. Ok. Nada del otro mundo, ¿verdad? Ahora sí voy a integrar. Estoy integrando sobre el camino número 2, y estoy integrando este producto punto, ¿verdad? Esto de aquí va a ser igual a integrar de 0 a 1. ¿Por qué integrar de 0 a 1? Pues porque en este segmento estoy yendo de 0 a 1, ¿verdad? Estoy yendo de 0 a 1 sobre el eje y, entonces integro de 0 a 1, y la función que estoy integrando es esta, ¿verdad? 4y de y. Esto es nada más y nada menos que 2y cuadrada evaluada de 0 a 1, y esto es finalmente 2. Ok. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo concluir? Bueno, pues que cuando yo calculo, le voy a poner así, ¿no? El primer camino. Cuando yo calculo esta integral punto dl, esto es igual a 2. Y si se dan cuenta, esto es equivalente a evaluar t de b, perdón, aquí se me fue feo. Déjenme ponerlo así, t de b menos t de a. ¿Esto a quién es igual? Bueno, pues recuerden que t es igual a xy cuadrada. Entonces, b es el 2, 1, entonces voy a tener 2 por 1 al cuadrado menos 0 por 0 al cuadrado, ¿verdad? Porque a es igual a eso. Si se dan cuenta, esto es igual a 2. Entonces, tengo por esta triple igualdad que sí se cumple el teorema fundamental de los gradientes, ¿verdad? Al menos para este camino. ¿Qué pasa si intentamos hacerlo con el otro camino? ¿Se valdrá? Recuerden, el otro camino es este único segmento, ¿verdad? Que estoy marcando con 3. Entonces, voy a ponerle así, ¿ok? Voy a ponerle qué es el segundo camino, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tengo aquí? Bueno, pues vamos a ver un poco. Esto de aquí es un segmento de recta, ¿verdad? Es un segmento de recta donde y es igual a un medio de x. Aquí puedo poner a y en términos de x porque es esa recta y por lo tanto el diferencial va a ser un medio de dx. Entonces, vamos a escribir esa información. En este segmento tenemos que y es igual a un medio de x y eso a su vez implica que dy es igual a un medio de dx. Ok. Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación es calcular el producto punto. Entonces, vamos a tener que el producto punto entre el gradiente de t y el diferencial de línea va a ser igual a y cuadrada de x más 2xy de y. Ok. Y esto de aquí lo podemos reducir más, ¿verdad? Porque yo puedo poner a y en términos de x y también puedo poner a dy en términos de dx. Esto de aquí se me reduce a 3 cuartos de x cuadrada de x y cuando yo lo integro, déjenme poner esto mejor en otra hoja, ¿vale? Yo tengo que integrar toda esta igualdad, ¿vale? Espero que se esté entendiendo y esté siendo claro todo lo que digo. Ahora voy a integrar respecto de x y ¿de dónde a dónde voy a integrar? Bueno, pues si se dan cuenta estoy integrando de 0 a 2, ¿verdad? Porque x está corriendo de 0 a 2 cuando voy de a a b a través de este camino. Entonces, ojo también con los límites de integración. Muchas veces sí tienen la idea clara, las cuentas están claras, pero al momento de integrar se equivocan con los índices respecto a los que se están integrando y ahí es donde pues se truena todo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy integrando respecto al camino 3, ¿verdad? ¿Qué estoy integrando? Estoy integrando esto de aquí y yo había llegado a que esto es igual a la integral de 0 a 2, ya expliqué por qué de 0 a 2, de 3 cuartos de x cuadrada de x. Y esto de aquí es igual a un cuarto de x cúbica que va de 0 a 2. Y cuando yo evalúe esto va a ser igual a 2. Entonces, ¿se dan cuenta que esto coincide con los resultados anteriores que yo había encontrado? Aquí estamos demostrando que el resultado de la integral de línea del gradiente punto de L no depende de la curva que yo me esté tomando. En todos los casos, si yo me tomar una curva un poco más difícil, sería igual. Tendría que ser 2, que es la diferencia entre T de A y T de B. Entonces, bueno, este fue el ejemplo y ahora vamos a pasar a ver un teorema que también es igual de interesante que se llama teorema de Gauss o también lo pueden encontrar en la bibliografía como teorema de la divergencia. Esta igualdad nos dice lo siguiente. Tómate un campo vectorial B. Calculale su gradiente, recuerden que, perdón, calculale su divergencia, por eso se llama teorema de la divergencia. Recuerden que la divergencia es una especie de derivada para campos vectoriales. Y esto de aquí me da un escalar, ¿verdad? Luego, integra ese escalar respecto a un volumen B. Eso de ahí debe de ser igual a una integral de superficie cerrada de este campo vectorial al que le sacaste divergencia por un de A. ¿Ok? Esta S, ¿ok? Resulta ser la frontera de B. ¿Ok? Es decir, yo estoy integrando adentro de un volumen, estoy integrando la derivada de un cierto campo vectorial, y la igualdad es que yo voy a tomar su superficie, que es una superficie cerrada, pues es un volumen, y eso es equivalente a integrar sobre esa superficie el campo vectorial solito. ¿Ok? Si se dan cuenta, se sigue cumpliendo la analogía de las fronteras. Porque la frontera de el volumen es una superficie cerrada, ¿verdad? Entonces se sigue cumpliendo esta idea de que la integral de una cierta derivada es igual a la integral de la función en la frontera. Y si quieren, podemos indagar un poco más en qué onda con la interpretación geométrica. Nosotros ya habíamos visto que la divergencia de un campo vectorial podía ser interpretada como la existencia de un flujo, ¿no? Como si yo tuviera una fuente. Habíamos visto que podían ser fuentes hacia adentro o fuentes hacia afuera, pero cuando hay divergencia, cuando la divergencia de un cierto campo vectorial es positiva, tenemos diferentes fuentes que están dentro del volumen. Lo que yo estoy diciendo con el lado izquierdo de la igualdad es, integra las fuentes dentro de ese volumen. Entonces estoy integrando las fuentes dentro del volumen. Y eso de ahí a qué debe ser igual. Bueno, si interpretamos a B como un campo, un flujo, entonces tenemos que calcular el flujo que pasa a través de la superficie. Ya habíamos visto el significado geométrico de la integral de superficie. Entonces tenemos que la integral de las fuentes dentro del volumen es igual a la integral cerrada sobre el flujo a través de la superficie. Y esa es la interpretación geométrica que se le da. ¿Ok? Es difícil visualizarla. Lamentablemente no les tengo una figura, pero sí les tengo un ejemplo que espero que les vaya a servir. ¿Vale? Entonces, ¿de qué trata este ejemplo? Bueno, me van a dar un campo vectorial. Este es un campo vectorial de R3 a R3. Y yo quiero calcular, quiero comprobar que se vale el teorema de la divergencia en este pequeño volumen que ya no aparece aquí. Déjenme ver si lo puedo encontrar. Upsidum. Ok, sí, sí, miren, aquí está. Una disculpa, ¿no? Una disculpa, no sé por qué se cerró y seguramente este también se se robaba. No, miren, este sí se mantuvo. Bueno, vamos a lo que nos concierne. Tenemos este volumen, es un cubo unitario y pues yo puedo dividir esta superficie en seis pedazos diferentes de superficie, ¿verdad? Y quiero comprobar que se vale el teorema de la divergencia, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar el campo vectorial que me dan y voy a calcular su divergencia, ¿no? Entonces, vamos a calcular la divergencia del campo vectorial. Recuerden, cómo calcular la divergencia de un campo vectorial es muy sencillo, solamente hay que derivar de forma adecuada. Si tienen dudas respecto a esto, pueden ir visualizando un poco en los vídeos que hemos estado haciendo. Y esto de aquí resulta igual a 2 por x más y. La divergencia de esta cosa es igual a 2x más y. Ay, perdón, aquí no quería rayar esto. Entonces, ya que tengo esta divergencia, pues lo que puedo proceder es a integrarla, ¿verdad? Entonces, voy a integrar respecto al volumen b que me dan. En este caso, el volumen b es nada más y nada menos que un cubito unitario. Tengo esta igualdad de tau. ¿Y esto a quién va a ser igual? Bueno, esto va a ser igual a la integral sobre una cierta superficie b de, pues, 2xy, ¿verdad? 2 por x más y. Y esto, pues, lo voy a integrar respecto a un cierto de tau. Vamos a empezar a desarrollar un poco más esta expresión, ¿vale? Para desarrollar esta expresión, primero vamos a fijarnos en la geometría. Yo quiero integrar respecto a este volumen. Entonces, tengo que fijarme cuáles son los límites de integración para las tres variables que tengo. Son las coordenadas cartesianas. Entonces, sobre el eje x estoy integrando de 0 a 1, sobre el eje y estoy integrando de 0 a 1, sobre el eje 7 estoy integrando de 0 a 1, va a ser una integral triple, ¿verdad? Entonces, tengo que esto de aquí es igual a 2, ese 2 lo voy a sacar porque es una constante y, pues, ya saben que las constantes también salen. Tengo una triple integral, ¿verdad? Y tengo simplemente x más y, ¿verdad? Entonces, déjenme ver x más y de x, de y, de z. Ok. Entonces, podemos ir resolviendo las integrales de adentro hacia afuera, ¿verdad? O sea, primero voy a marcarlas, ¿no? Primero voy a integrar esta de acá, luego puedo integrar la que está más adentro, ¿verdad? La que está acá y puedo irme así hasta integrar toda, ¿no? Que es esta de acá. Recuerden, eso ya lo vimos en cómo atacar integrales de volumen. Espero les haya quedado clarino este ejemplo. Y, pues, bueno, aquí lo único que voy a hacer es ir reduciendo, ¿no? Ya dando las expresiones solitas. Entonces, voy a tener dos veces integral de 0 a 1, integral de 0 a 1. La primera integral es igual a un medio más y de y, de z. Lo que sigue es la integral de 0 a 1, de 1 de z. Ok. Estoy reduciendo. Aquí, obviamente, va un 2. Y, por lo tanto, yo puedo concluir que toda esta integral de volumen que tenía al inicio es igual a 2, ¿verdad? Porque esta última integral me da como resultado nada más y nada menos que 2. O sea, 2 multiplicado por 1, pues, va a ser 1. O sea, 1 por 2. Entonces, nada más estoy subiéndola, ¿no? Déjenme subirla un poco. Esto es de 0 a 1 y esto es igual a 2. Entonces, ya tengo que la integral de la divergencia es igual a 2. Ok. Lo que sigue es tomar esta superficie, dividirla en todas las subsuperficies, vamos a llamarlo así, y calcular la integral de volumen en cada una de ellas. Perdón, la integral de superficie, porque queremos comprobar el teorema de la divergencia. Entonces, vámonos pasito a pasito, ¿vale? Vámonos primero a calcular la 1, luego la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Esto se parece a un problema que ya habíamos hecho anteriormente, pero, pues, lo estamos retomando para comprobar estos teoremas. Ok. Entonces, vamos a ver si se vale este teorema de la divergencia. Entonces, vamos por la superficie 1. Ok. La superficie 1, ¿qué va a hacer o qué va a cumplir? Tengo b punto de a, entonces estoy integrando sobre este cuadrito, ¿verdad? Este pequeño cuadrito, y este cuadrito, ¿qué tiene o qué cumple? Bueno, de entrada, como es una superficie que tiene un vector superficial paralelo al eje X, pues, va a tener la forma de Z, ¿verdad? Porque debe de ser perpendicular a la superficie, y la superficie está, pues, metida en el plano YZ. Entonces, lo único que voy a hacer, pues, es eso, ¿no? Hacer el producto punto entre el campo vectorial y este vector de a, que está en dirección de X, y pues ya, lo único que voy a hacer es ese producto punto. Entonces, cuando yo hago ese producto punto, esto me queda de 0 a 1. ¿Por qué de 0 a 1? Pues, porque es un cuadrado unitario, ¿verdad? O sea, cada una de las caras del cubo es un cuadrado del lado 1. Entonces, esto de aquí va a quedar Y cuadrada, de Z, de X, de Y, perdón. Y esto de aquí va a ser igual a un tercio. Ok. Vamos con la segunda superficie. De hecho, si se dan cuenta, la segunda superficie es muy parecida. Tenemos lo mismo. Estamos en un cuadrado que está encerrado en YZ, pero ahora el vector está apuntando hacia el otro lado. Eso recuerden que se va a interpretar como un signo menos. Entonces, tengo que la integral, aquí podemos irle poniendo, ¿no? Superficie 1, superficie 2, B punto de A. Esto es igual a la integral de 0 a 1. De 0 a 1, aquí obviamente tengo que ponerle un signo menos, ¿verdad? Y esto de aquí va a dar Y cuadrada de Y de Z, perdón. Y esto de aquí va a dar menos un tercio. Ok. Entonces, fíjense que cuando yo sumo estas dos, pues se me hace 0, ¿verdad? Pero todavía no voy a sumar, tengo que calcular las otras. Es una observación. Entonces, vamos a calcularla en la superficie 3. ¿Quién es la superficie 3? Bueno, la superficie 3 es la que está en dirección hacia el eje Y, ¿verdad? Entonces, de nuevo, estoy en un plano, en el plano XZ en este caso. Tengo un vector que va a ser perpendicular a la superficie, por lo tanto apunta sobre Y. Y, por lo tanto, esta integral, que voy a poner aquí abajito, estoy integrando en la superficie 3, es igual a lo siguiente. De nuevo va a ser una doble integral, ¿verdad? Estoy integrando de 0 a 1, estoy integrando de 0 a 1. Aquí ya cambia la expresión. Tengo 2X más Z cuadrada. Tengo DX de Z, DX de Z, y esto de aquí es igual a 4 tercios. ¿Ok? Entonces, vamos a la siguiente superficie. Queremos calcular de nuevo esta integral, ¿vale? Es B punto de A. Y, pues, bueno, si se dan cuenta es la misma superficie, solamente estamos apuntando hacia afuera, ¿no? Hacia el otro lado, por decirlo así, del que teníamos anteriormente. Entonces, de nuevo, ¿no? Se va a tener una expresión bastante parecida, solamente que ahora, pues, se va a reducir un poco la expresión, ¿no? De entrada vamos a tener aquí un menos, ¿verdad? Porque estamos en el lado contrario al que ya estábamos. Tengo de 0 a 1, integral de 0 a 1. Ahora voy a tener una Z cuadrada, ¿verdad? Y voy a tener DX de Z, y esto de aquí va a ser igual a menos 1 tercio. Entonces, fíjense, la suma de las otras dos nos daba 0, y la suma de estas dos nos va a dar 2. Vamos a ver las dos que faltan. Entonces, vamos a calcular la integral sobre la superficie 5, ¿ok? Entonces, como se imaginarán, pues, sí, ¿no? De nuevo, va a ser una integral de 0 a 1 a 0 a 1. Ahora estoy en el plano XY. El diferencial debe de quedar paralelo al eje Z. Entonces, voy a tener lo siguiente. Aquí me va a quedar integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, ¿verdad? Y voy a tener 2Y de X de Y, y esto de aquí va a ser igual a 1, ¿ok? Finalmente vamos a calcular la integral sobre esta última superficie, ¿ok? ¿Y qué tenemos? Pues, seguramente de nuevo una integral de 0 a 1 es 0 a 1, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento? El mismo. Estamos en el plano XY, ahora apunta hacia abajo, pero sigue apuntando en el eje Z. Entonces, aquí tenemos que agregar un menos, ¿verdad? Es el menos que nos da este signo, pero aquí vamos a tener un 0, vamos a tener un DX, y vamos a tener un DY. ¿Ok? Entonces, esto es 1. Perdón, no es cierto, es 0, ¿verdad? Perdón, 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 perdón. Sí, 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 miren. Porque pues lo de adentro es 0, todo va a ser 0. Entonces, vamos a hacer una recapitulación. Aquí me equivoqué, perdón. 4 tercios menos 1 tercio, pues es 3 tercios, es 1, ¿verdad? Todo esto, la suma de estas dos es 1, ¿ok? Entonces, cuando calculamos las primeras dos superficies, nos da 1 tercio y menos 1 tercio, su suma da 0. Cuando calculamos las superficies 3 y 4, como ya lo corregí, sus sumas nos dan 1. Y cuando calculamos las superficies 5 y 6, su suma nos da 1 también. Entonces, 1 más 1 va a dar 2, ¿verdad? Voy a ponerlo como una conclusión, vale la pena, ¿no? Entonces, la integral sobre la superficie cerrada, que es este pequeño cubo. Va a ser 1 tercio menos 1 tercio más 4 tercios menos 1 tercio. Perdón, perdón, perdón. Déjenme, déjenme escribirlo bonito. Bueno, que no escribo tan bonito, ¿verdad? Como seguramente ya se habrán dado cuenta, ¿no? Más 1 más 0. Ok, esto de aquí es igual a 2. Y si recuerdan, eso fue lo mismo que nos salió cuando medimos la integral de volumen de la divergencia, ¿verdad? Entonces, se cumple el trema de la divergencia y eso nos hace muy felices. Vamos por el último concepto del día de hoy. Yo sé que ya se alargó un poco la clase, pero vamos que ya vamos por lo último. Ok, entonces, lo que sigue es el teorema de Stokes o el teorema fundamental de los rotacionales. La idea es exactamente parecida a la que tenemos anteriormente. Ahora vamos a tener una integral. Estamos integrando un campo vectorial, ¿verdad? Porque el gradiente de un vector es otro vector. Entonces, estamos integrando un campo vectorial en una cierta superficie. Puede ser abierta, cerrada, 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 no nos importa. Y esto va a ser igual a una integral de línea cerrada sobre un cierto patrón o un cierto camino de este mismo campo vectorial B. Ok, entonces, la idea es la misma, ¿verdad? El rotacional es una especie de derivada. Estamos calculando la derivada de una cierta función vectorial. Y eso de ahí nos va a dar la función vectorial evaluada en la frontera. ¿Por qué digo la frontera? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño dibujito para que se hagan una idea. Supongan que yo, por ejemplo, tengo esta superficie, ¿no? Es un globo, ¿no? Tenemos un preservativo. Y esta superficie, que es mi superficie preservativo, tiene una cierta frontera, ¿verdad? Es una frontera que yo voy a marcar con morado. Entonces, esta, este anillo, ¿no? Pues, digamoslo así, que va a ser el patrón o el camino sobre el que vamos a integrar, ¿ok? Es la frontera de la superficie. Claro, cuando la superficie es cerrada, pues, puede ser que haya caminos diferentes, ¿no? Por ejemplo, puede ser que por aquí hay un camino que cruza así, ¿no? Y que luego atraviesa y luego recorre. Puede haber varios caminos, pero la idea es la misma, ¿ok? Si quieren hacerse una mejor idea de lo que dice el teorema de Stokes, pues, bueno, ¿qué tal si pasamos a ver su interpretación geométrica? Entonces, ¿cuál es la interpretación geométrica y su relación con la regla de la mano derecha? Bueno, para ello vamos a salirnos un poquito de la presentación y vamos a ver unas figuritas que también les traigo guardadas, ¿verdad? Esta es la interpretación geométrica del teorema de Stokes, ¿ok? Yo estoy midiendo dentro de una cierta superficie los remolinos que se están haciendo, ¿ok? Por eso es que estoy calculando la integral de superficie del rotacional. O sea, dentro de la superficie tengo remolinos. Acuérdense de la interpretación geométrica del rotacional. Y eso de ahí es igual a integrar solamente sobre la frontera de la superficie. Y tengo que hacerlo en base a estos caminos, ¿verdad? Esta es básicamente la interpretación geométrica del teorema de Stokes. Y lo único que tengo que hacer ahora es ver qué onda con su relación con la mano derecha. Bueno, pues, es importante que ustedes sepan que hay varias formas de medir estas rotaciones, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a hacer que las rotaciones vayan de tal forma que, por la regla de la mano derecha, el vector de superficie, pues, sea ortogonal a la superficie, ¿no? Que de alguna forma apunte hacia afuera. Espero y esto de apuntar hacia afuera no cause mucha confusión, ¿vale? Pero esa es la idea y esa es su relación con el teorema de la mano derecha, la regla de la mano derecha, ¿ok? Entonces, pues, bueno, ya que vimos la interpretación geométrica y su relación con la regla de la mano derecha, ¿qué les parece si estudiamos algunos corolarios al respecto de este bonito teorema? ¿Ok? Entonces, el primer corolario lo que nos dice es que esta integral, que es la integral del rotacional de B, punto de A, depende solo de la curva frontera, no depende de la superficie. Pues claro, ¿verdad? Porque si yo regreso a ver el teorema de Stokes, me voy a dar cuenta que estoy integrando esta derivada, es un rotacional, sobre una cierta superficie, ¿verdad? Y como yo se los mencioné hace rato, por ejemplo, ¿qué tal si yo dibujo una esfera? Para una cierta superficie puede haber muchas fronteras, ¿no? Yo me puedo tomar, voy a marcarlas con amarillo, por ejemplo, esta de aquí, puedo tomar esta de acá, puedo tomar esta de acá, esta de acá, puedo tomarme muchas, muchas fronteras de la superficie, ¿verdad? Y por eso es que estoy diciendo que esta integral de aquí, esta de aquí, que voy a marcar con amarillo, no depende de la superficie, más bien depende de el camino que yo me tome sobre la superficie, ¿ok? Entonces, ya que quedó ese corolario, claro, vamos a ver un segundo corolario, ¿ok? El siguiente corolario me dice que cuando yo integro esta cosa de aquí, esto debe de dar cero, ¿verdad? Esto debe de dar cero para cualquier superficie cerrada, pues, yo tengo que la integral del pat, del, del camino, ¿verdad? Perdón, es que quiero decir desde hace rato pat, 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 pero no, es el camino, ¿verdad? Eh, ya que la, ya que esta cosa de aquí, ¿verdad? Va a ser una, una integral, o sea, si la superficie es cerrada, la curva sobre la que me voy a integrar es, es cerrada, ¿verdad? Entonces, voy a tener esto de aquí, de él, y esto de aquí debe de ser cero, ¿no? Entonces, como el lado derecho de la igualdad del trema de stocks va a dar cero siempre, porque la superficie es cerrada, pues, entonces, voy a tener que esta integral también debe de dar cero, porque la superficie es cerrada, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son muy análogos a lo que habíamos visto con el trema del gradiente, ¿ok? Es una operación bastante similar, pero lo que vamos a ver ahora es un ejemplo en el que se aplique esto de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Bueno, yo tengo, de nuevo, tengo un campo vectorial, ¿ok? Es un campo que está en R, en R3, perdón, aquí déjenme ponerle, aquí me equivoqué, aquí es X, ajá, es 2, ah, no es cierto, perdón, si es en Y, miren, vean, no se equivoquen como yo. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es, pues, como quiero calcular la integral de rotacional, tengo que saber su rotacional, ¿verdad? Y, pues, también tengo que ver sobre qué superficie voy a actuar. Bueno, pues, la superficie sobre la que voy a actuar es esta de aquí, ¿ok? Es un cuadrado unitario, un cuadrado que esté en el plano YZ, y este cuadrado, pues, lo puedo dividir en varias partes, ¿verdad? Pero, bueno, voy a integrar sobre este cuadrado unitario. Como este cuadrado está en el plano YZ, entonces, su vector de superficie, su DA, debe de estar sobre el eje X, ¿ok? Entonces, pues, nada más tengan en cuenta eso, ¿no? Tiene que estar sobre el eje X. Cuando yo calculo el rotacional, lo voy a poner por aquí abajo, esto de aquí es igual a 4Z cuadrada menos 2X en X, más 2Z en Z, ¿ok? Y además, bueno, aquí lo voy a poner como una pequeña burbuja, ¿va? En este caso, DA es igual a DY de Z de en X, ¿verdad? En X, ¿ok? Entonces, nada más esto, ¿no? Como un pequeño recordatorio, y pues, bueno, digamos que ya lo único que tenemos que hacer, pues, es calcular las integrales debidas. ¿Qué les parece si empezamos calculando la integral de este rotacional? Pues, bueno, vamos a calcular. Entonces, la integral de el rotacional de B punto de A, ¿a quién es igual? Bueno, pues, recuerden que estamos integrando un cuadrado unitario, entonces, la integral va a ser de 0 a 1, de 0 a 1, ¿verdad? Porque estoy integrando sobre la superficie, que es un cuadrado, y ese cuadrado, pues, va de 0 a 1 en Y, y de 0 a 1 en Z, ¿ok? Estas son mis variables de integración. Entonces, voy a tener integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, aquí, perdón, creo que el 1 salió muy pegado, ¿no? Y esto de aquí, pues, es 4Z cuadrada de Y de Z, y esto es igual a 4 tercios. ¿Ok? Es una integral que ustedes pueden hacer, una integral doble, que ya hemos visto cómo resolver, y esto es lo que me da la integral del rotacional. ¿Ok? ¿Qué tal si ahora calculamos la integral de línea? Si se dan cuenta la frontera del cuadrado, pues, es un cuadrado, y ese cuadrado lo podemos dividir en cuatro curvas diferentes, ¿verdad? Una que va así, luego arriba, luego horizontalmente de nuevo, y luego abajo. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular cada una de estas integrales de línea. Y yo creo que eso lo voy a empezar a hacer desde aquí. ¿Ok? Entonces, déjenme cambiar de color. Vamos a integrar ahora en el camino 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué onda con el camino 1? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tiene de especial? Bueno, en el camino 1, dense cuenta que X es igual a 0. De hecho, en todos los casos, X es igual a 0, ¿no? Porque estoy en un cuadrado que está en el plano YZ. Entonces, en todos los casos, X es igual a 0. Y aquí, en particular, Z también es igual a 0, porque no me estoy moviendo sobre Z. Z. Me estoy moviendo solo sobre Y. ¿Ok? Entonces, voy a poner esas observaciones. Tengo que X es igual a 0, y también tengo que Z es igual a 0. Y, de hecho, cuando yo calculo el producto punto entre B y DL, o sea, cuando yo tengo B punto DL, ¿Ok? Esto de aquí me va a dar 3Y cuadrada de Y. ¿Ok? Entonces, si yo quiero integrar esto de aquí, ¿cuándo me va a salir o qué me va a salir? Bueno, pues, de entrada tengo que integrar de 0 a 1, ¿verdad? Porque estoy yendo de 0 a 1 y tengo que hacerlo respecto a Y. Entonces, esto de aquí me va a implicar que la integral sobre el camino 1 de B punto DL es igual a 3... a la integral de 0 a 1, ¿ah? De 3Y cuadrada de Y. Y esto de aquí va a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces, cuando yo integro la primera curva que conforma el cuadrado, entonces eso de ahí me da 1. 1. ¿Ok? Vámonos a la siguiente. La siguiente es la que está vertical. ¿Ok? Aquí, si se dan cuenta, X sigue valiendo 0. Ya lo dije por qué. Pero aquí Y vale 1. Aquí Y ya tiene un valor fijo y Z es quien está variando. ¿Ok? Entonces, vamos a poner el camino número 2. En este caso, así como en el anterior, X es igual a 0. Y es igual a 1. Y B punto DL es 4Z cuadrada de Z. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular... La integral, obviamente, esto lo haría sobre el camino 2, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo? Bueno, tengo que calcular B punto DL. Bueno, entrada va a ser una integral de 0 a 1, ¿verdad? Porque de nuevo el cuadrado es unitario, estoy yendo de 0 a 1 y estoy corriendo sobre Z. Entonces, esa va a ser mi variable de integración. Entonces, tengo 4Z cuadrada de Z, ¿verdad? Aquí, cuadrada. Y esto de aquí, ¿a quién va a ser igual? Bueno, pues esto de aquí va a ser igual a 4 tercios. Vamos a ver qué onda con el tercer camino. Ok, entonces tengo el camino número 3. De nuevo, es un camino horizontal. Camino horizontal. En este caso, si se dan cuenta, Z ya tiene un valor fijo, 1. X sigue valiendo 0. Y ahora estoy integrando respecto a Y, ¿verdad? Entonces vamos a meterle un poco de velocidad. Sabemos que X es igual a 0. Sabemos que Z es igual a 1. Y, por lo tanto, sabemos que B punto DL es igual a 3Y cuadrada de Y. Ok. Entonces, lo único que tenemos que hacer es integrar, ¿verdad? Vamos a integrar esta cosa de aquí, B punto DL. Y esto de aquí va a ser igual a una integral de 0 a 1 respecto a Y, ¿verdad? Esto de aquí va a ser 3Y cuadrada de Y. Y esto de aquí es igual a menos 1. Ojo, aquí cometí un error en los límites de integración. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me fui al aventón. Fíjense que aquí estoy yendo de derecha a izquierda. Entonces estoy yendo de 1 a 0. O sea, la integral realmente debe ser de 1 a 0. Ok. Tengan cuidado con eso. Pero, fíjense bien el camino que sigue su integral. No se dejen llevar porque, por ejemplo, si yo hubiera aquí hecho el cálculo, me sale mal. ¿Verdad? Este valor es igual a menos 1. Y, pues ya lo único que me queda hacer es calcular la integral en el último camino, ¿verdad? Fíjense que es un camino que va hacia abajo. Y fíjense que también es una integral que va de 1 a 0. Ok. Reitero, tengan cuidado, ¿no? Con esto. Entonces, de nuevo, aquí se tiene que x es igual a 0, y es igual que 0. Por lo tanto, ¿quién es b.dl? 0. Y si integramos sobre el camino 4 de b.dl, esto es igual a la integral de 1 a 0. Ya dije por qué es de 1 a 0. Tengan cuidado con el sentido. Estamos integrando en z porque es un movimiento puramente vertical. Y esto de aquí va a dar 0. Entonces, ya calculamos la integral de b.dl a lo largo de todas las trayectorias que forman la frontera del cuadrado. Lo único que tenga que hacer es sumarlas. Entonces, esto de aquí, ¿a quién va a ser igual? Pues a la suma, ¿verdad? Tengo 1 más 1 cuarto, más 4 tercios, perdón, ¿verdad? 4 tercios. Esa es la segunda integral. Menos 1 más 0. Y esto de aquí, ¿quién es igual? A 4 tercios. Pero, si recuerdan, esto de aquí es también igual a la integral, ¿verdad? Sobre b cruzado. plus b, perdón, aquí quería poner un cubo. Solamente lo voy a dibujar feo. Bueno, salió más o menos, ¿no? Y este de aquí es de a, ¿verdad? De ese cuadrado. Entonces, se dan cuenta si se cumple el dichoso teorema de Stokes, ¿no? Pues bueno, eso fue básicamente todo por hoy, chicos. Fue un repaso interesante al tema fundamental del cálculo. Luego vimos cómo se generaliza con gradientes. Luego, cómo se generaliza con, con divergencias. Luego, cómo se generaliza con rotacionales. Y vimos interpretaciones geométricas. Vimos ejemplos aplicados para que ustedes se suelten a hacer cuentas con las manos. Luego les cuesta hacer eso. Y, pues bueno, eso fue todo de mi parte, ¿vale? Pues yo tarde o temprano les voy a subir este, este video, ¿ok? Y, pues, cualquier duda que tengan al respecto, si me detectan que me equivoqué en algo o así, pues pueden decirme, ¿ok? Bueno, pues eso fue todo, chicos. Nos estamos viendo después. Hasta luego.